Si quieres bailar, si quieres gozar, vente a vacilar, el jala jala. Si quieres bailar, si quieres gozar, vente a vacilar, el jala jala. ¿Y yo qué le traigo pa' usted? Oye que yo te invito a mirar para charlo, ¿por qué no bailas mi jala? Que bueno, jala jala, libre, 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 para que bailes mi jala. Jala jala, libre, rupero, 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 la rumba se llama. Jala jala, ¿por qué no canta, por qué no bailas mi jala? Jala jala, libre, go, 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 para que bailes. Jala jala, libre, rupero, jala jala. Jala jala, libre, rupero, rupero, ru beleza. Jala jala, libre, ru bak, go, 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 go. Jala jala, libre, ru geemat. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.